Hola mi gente de Youtube, como están, espero y muy bien, hoy les vengo con una gran noticia acerca de 4 nuevos Theacers, les agradezco mucho a todos los que me comentaron sobre esto, y bueno estos 4 Theacers se encuentran en Scott Games y Finding Sad Freddy's World, bueno el primer Theacer, es de Freddy en una versión muy terrorífica, del nombre Freddy Retorcido, además hay otros 2 Theacers que tal vez fueron puestos en Scott Games y los Kito Scott, estos serían Bonnie Retorcido y Lobo Retorcido, al igual que estos fueron creados por la misma diseñadora de nombre, Lady Fist, hay varias teorías acerca de estos Theacers, pueda que sea un cómic, o también el diseño de los nuevos animatrónicos para un futuro juego, o también porque no una serie de Finding Sad Freddy's como el que haces varios youtubers, no se déjame saber tu opinión aquí abajo, además si le subimos el brillo a la imagen de Freddy Retorcido, podremos ver un número, el cual no hay un significado. Y por último hay otro Theacer en Finding Sad Freddy's World, con unos ojos muy parecidos a los de Circus Baby, aquí si hay una posibilidad de que haya nuevo juego y que sea Sister Location 2, o porque no secuela del juego Finding Sad Freddy's 3, la verdad Scott se trae buenas cosas este año, y tu que crees que sean estos Theacers se vendrá nuevo juego y una sorpresa por parte de Scott, déjame saber tu opinión aquí abajo, además quería agradecerles mucho el apoyo porque ya somos 10.000, Team Kingly, les agradezco mucho por eso, y vamos por más puñetas. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, comparte este vídeo en tus redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y se parte del Team Kingly, y si ya estás suscrito activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho! ¡Suscríbete si aún no lo has hecho!